Música Esto de correr no es lo mío. Mejor se lo dejo a nuestros atletas. ¿Abramos el diálogo? ¿Qué significa para ti representar tu universidad? Eh, representar mi universidad para mí significa un orgullo. Soy muy orgullosa de representar a la UPR de la Guadilla, ya que somos una institución pequeña y la estamos dejando sentir en cada carrera. Para mí, representar el colegio es un orgullo. No hay nada como tener el gallo en el uniforme. No hay nada, no hay nada. No hay sentimiento igual a tener el privilegio de representar a la institución más importante del país. Estoy encantado y agradecido con esta universidad. Eh, y estoy feliz de ser parte de la Manado. Eh, representar esos colores rojo y blanco es algo que me llena. Me ha llenado por cuatro años y, pues, por siempre seré gallito. Muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Por eso me siento bendecida de ser estudiante y atleta de mi mamá del colegio. El periódico Diálogo de la Universidad de Puerto Rico ofrece la mejor cobertura de las justas de la LAI 2015. Manténgase conectados a través de dialogoupr.com y por medio de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, utilizando el hashtag Abramos el Diálogo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!